Lo que ha calado en el mundo ha sido cuando España ganó las 2-1 Copas y cuando ganó el Mundial y ya está. Y esta es la realidad. Es lo que ha calado a nivel Mundial del buen juego, de tratar bien el balón, de tener posesiones largas, de ser un equipo que siempre quiere jugar en campo rival. Todo eso es lo que ha calado y es la realidad. Y España intenta casi siempre jugar a eso porque tiene grandes jugadores para jugar a eso. Ya, pero sí, jugar en campo rival eso lo intenta cualquiera. Bueno, cada uno con lo suyo, pero te quiero decir, a mí me parecen muy acertadas las declaraciones en el sentido de que, oye, yo soy un entrenador y me adapto a los jugadores que tengo. Y esta es la realidad y yo creo que esta es la misión principal de un entrenador, adaptarse a los jugadores que tiene. Es incorrecto, políticamente, en mi opinión.